No se ve bien, no son bonitos ya. Bueno, vamos. No estoy esperando. Ahora te la armo, ahorita ahorita. Ok. Yo ganaba hace los tres que mate, era tanto al mes que hubiera. Tres niños, tienes que matar. Tres, con llana, se hizo todo. Tienes que desmadre. Sí, Tienes que subió el nivel. Ah, ¿te debes hablar? ¿Se va a matar? Sí. Y mató. Pero, ¿cuál es ese tema? A ver, ¿cuál es ese tema? A ver, ¿cuál es ese tema? Pero, ¿estoy diciendo la verdad, no? Pero, ¿sabes? Tengo que hacer diez preguntas. A ver, ¿cuál es esa pregunta? Es sencillo. ¿Y qué nos afectó esta pandemia? ¿Qué más? ¿Cómo podrá el gobierno solventar? Por eso, ¿cómo podrá solucionar el gobierno? A ver. El primero. Primero, deja espacio. ¿Dónde vas a poner lo delante? La información es que estábamos. ¿Cómo podrá solucionar? ¿Y ese juego está muy extraño? ¿Solucionar? ¿El gobierno? ¿Al nomás? Soy impostor. ¿Qué es impostor? Y yo no puedo. Lo mató en mi cara. No sé. No sé qué está pasando. Me dijo, la quito. Todas las personas son importadas. ¿Qué? O sea. Yo soy impostora. No ma. No ma. No ma. Estoy con este pinche gato. Está yo. La verdad es que ese gatito está me llorando. Más que la sembra. ¿Cómo es? ¿What the fuck? Hay tres impostores. O sea. ¿Cómo se juega este juego? Yo soy la fan de que me lo dice. Yo quiero ser. ¿Cómo te dice ese? Hola. Te quería ser mi honesta. Soy Nico Kawaii. Soy Nico. Quiero jugar con ti. O sea. Yo sé jugar este. No ma. No ma. En el café. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Negro. El café. ¿Cuántos países? ¿Qué pasó? Sí. Allí. ¿Te apoyarán? No ma. ¿Por qué te apoyarán? O sea. ¿Cómo? No ma. Me voy a... Yo no sé jugar ¿Por qué? No sé Hola Yo creo que voy a agarrar esto ¿Yo estoy hablando? Hola Guachiturro El mono Gracias Guachiturro O sea, ¿se está cambiando? O sea ¿Por qué está cambiando? Si yo no era así No va Otra vez No va No, no Mejor me voy a quitar esto No, no